Bienvenidos a un nuevo video de Compleja. En esta serie de videos que estaré montando el canal, vamos a resolver distintos problemas de diferentes libros relacionados con matemáticas, cálculo, álgebra lineal, física u otras materias que estén dentro de la Roma de la Ingeniería. Ahora, para comenzar con este capítulo, vamos a iniciar con el libro Continuum Mechanics para Ingenieros, segunda edición, ya que este me lo han pedido muchos los compañeros, así que es bueno intentar resolver este tipo de ejercicios de una forma muy sencilla, así que les voy a explicar de igual forma a todos los de la plataforma de YouTube. Así que comencemos, en este video haré el punto 2.4 que dice que usando la notación de A y J que se refiere a un tensor simétrico y A entre corchetes y J que se refieren a un tensor antisimétrico demuestre que estos tensores se pueden representar como la suma de un simétrico y un antisimétrico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, reemplazar lo que se nos presenta en el enunciado superior en la igualdad que está en la parte de abajo, obteniendo así lo que se muestra en pantalla. Como siguiente paso, aplicaremos una distributiva y restaremos los términos que están en verde. Una vez nosotros restemos esos términos, nos quedará un medio de A sub IJ más un medio de A sub IJ, obteniendo así la unidad. Para el siguiente punto, el punto B, nos indica casi lo mismo, a diferencia de que ahorita estamos tratando con subíndices iguales. En este caso, en vez de utilizar A sub IJ, utilizaremos A sub IJ. En este caso, el que nos indique que está entre paréntesis, se refiere a que estamos trabajando con un tensor simétrico, por lo que, valiéndonos de esa propiedad, y suponiendo que J es igual a I en este caso, entonces, lo único que tendremos que hacer es reemplazar los datos que se nos presentan. Así que, A sub IJ va a ser igual a A sub IJ más A sub IJ, y esto nos va a dar la unidad. Ahora, para el punto C, de igual forma que se nos presentó en el punto A. Ahora, para dos tensores arbitrarios A y B, tenemos que demostrar que la suma de la parte simétrica y la parte antisimétrica nos da el tensor AB. Así que, comenzamos. Lo que primero vamos a hacer es separar la parte simétrica y la parte antisimétrica, para poder ver cómo se representarán. Entonces, para la simétrica, lo tendríamos de esta forma, y para la antisimétrica, lo tendríamos de esta otra forma. Ahora, sumamos estas dos, obteniendo de esta forma este resultado que se muestra, multiplicamos las fracciones, aplicamos distributiva, y, acto seguido, restaremos los datos que se muestran de color verde. Después de esto, aplicaremos otra distributiva, haremos las respectivas sumas, y nos quedará de esta forma, que nos indica algo que vimos en la parte inicial. Un medio de AijBij más AjiBji nos indica simetría. Esta simetría va a estar representada por lo que nosotros vimos anteriormente. Entonces, daría como resultado el tensor AB. Muchas gracias por ver este video, y, si este tiene apoyo, resolveremos muchos más ejercicios de este mismo libro, u otros que se puedan presentar, o los cuales ustedes tengan dudas. Muchas gracias.